Como ya sabíamos, ha sido un partido complicado. El inicio de Obradero ha sido muy bueno, con mucho acierto en el tiro. Nos han abierto una diferencia de siete puntos que hemos conseguido en jugar en los últimos seis minutos de ese primer cuarto. En el segundo cuarto no hemos mantenido la línea de frescura ofensiva que habíamos tenido en el final del primer cuarto. No hemos anotado ningún triple. Eso ha condicionado mucho, unido a algún error en el tiro libre y en alguna bandeja que también habíamos fallado al inicio del partido para llegar al descanso en igualdad. Un momento crítico del partido, delicado por lo menos, tal vez no crítico, si ha sido cuando ellos han obtenido siete puntos de ventaja iniciando el tercer cuarto. Bueno, creo que hemos reaccionado bien, parando el partido, subiendo líneas defensivas, tratando de, por un lado, buscar las debilidades de la defensa del Obrador, especialmente con Eric y con Rafa. Y luego, buscando tanto el juego interior como la circulación de balón y, sobre todo, a raíz de conseguir algún robo, el juego en velocidad. Hemos abierto una diferencia rápida de siete puntos, pero ahí hemos tenido tres ataques muy malos, en los que, en un caso hemos cometido falta de ataque, en otro no hemos tocado aro en una finalización en pintura y en otro campo atrás. Además, ellos han vuelto a colocarse a dos, pero ahí, bueno, el equipo ha tenido otra vez muy buena mentalidad defensiva. Hemos vuelto a correr, hemos conseguido anotar con facilidad, hemos abierto ya diferencias por encima de diez puntos y hemos ganado un partido que nos hace estar satisfechos, porque era complicado, tal y como se ha desarrollado y también con las dificultades que genera el encontrarte con tantas bajas de golpe y tan pocos entrenamientos colectivos. Pero estoy muy satisfecho de la respuesta del equipo a nivel global y del gran esfuerzo que hacen los nueve jugadores que son básicos en la rotación ahora. Vamos con preguntas. Chuy, buenas noches, nos lo vuelvo por la victoria. Gracias. Comentabas el aspecto físico, quería preguntar cómo ha terminado Playz el partido y la horquilla de partidos que comienza en Tenerife el domingo ya empina el calendario. En una semana es Tenerife, Moscú frente al Kimqui y Real Madrid. ¿Para esa horquilla ya va a ser importante que recuperes a jugadores o sí que va a tener el equipo un problema físico? Bueno, vamos a esperar, vamos a disfrutar del momento. Llevamos cuatro victorias oficiales consecutivas a pesar de todas estas dificultades y está claro que el calendario, como tú dices, se empina. Pero bueno, para nosotros ya era un mini turmalet estos dos primeros partidos y lo es el tercero en Tenerife. Quiero decir que una vez que ya salíamos de la Supercopa ya sabíamos que vamos a dos y tres partidos por semana. En ese sentido estamos trabajando con la intención de recuperar al máximo de jugadores lo antes posible. Y bueno, ya te digo que si todo va bien, pues Fernando y Alberto estarán para entrenar el viernes. Mañana los jugadores que menos de diez minutos han disputado tendrán trabajo individual, tanto en gimnasio como en cancha, entre los que estarán incluidos también Fernando y Alberto. Por la tarde Josep Puerto ya entrenará también con el equipo EVA, lo cual también es una buena señal. Significa que las cosas están adquiriendo el nivel que el equipo necesita, aunque seguirá ayudándonos. Y tenemos que valorar cómo evoluciona el tobillo de Tibor, que ya sabéis que ha tenido un pequeño esguince. Mañana va a trabajar gimnasio seguro en cualquier caso y será tratado tanto por la mañana como por la tarde para que podamos hacer balance el viernes. Pero bueno, yo creo que no ha sido grave y tengo la sensación de que trabajando sobre ese tobillo, como sé que lo vamos a hacer con todos al 100%, como estamos haciendo, porque tenemos la suerte de tener implicadísimo a todo el mundo, pues sé que lo vamos a sacar adelante. Y respecto al otro, me queda tan lejos y tengo un partido tan importante el domingo en Tenerife, que ya nos quedará tiempo de hablar de lo siguiente, que efectivamente ya no es un mini-turmalet, sino que es un turmalet completo. Buenas noches, Tuz. Enhorabuena por la victoria. Gracias. A mí me gustaría preguntarte un poco por los inicios del partido, los tres primeros cuartos de Valencia Basket, 3-10 en el primer cuarto, 0-6 y 4-11 en el tercer cuarto. Ya en el último se igualan el inicio del cuarto. ¿Estos inicios de cuarto le preocupan? ¿Dónde está la clave para que el equipo empiece más concentrado o no conseguir esas diferencias? Que al segundo cuarto consigues igualar el partido y a los primeros minutos te hacen un 0-6 que quieras o no. ¿Me has dicho 3-10, 0-6? Sí, 3-10 en el primero, 0-6 en el segundo y 4-11 en el tercero. Luego en el último cuarto, 4-4, bueno, estoy hablando de los dos primeros minutos. 7-27 en los primeros minutos, pues tenemos que mejorar. En los primeros minutos de cada cuarto, 7-27 tenemos que mejorar. Pero luego, si hacemos la resta, hemos ganado 73-40. O sea, que vamos a mantener también bien ahí, ¿no? Quiero decir que, no, no, o sea, estoy de acuerdo contigo completamente, no pienses que… Pero digo, oye, mira, que luego en esos otros ratos hemos hecho 73-40, vamos a ver si somos capaces de mantener ese 73-40 y, por supuesto, mejorar esos inicios. Ves que, además, los quintetos no han sido siempre los mismos, los hemos variado. Bueno, también tendrá mucho que ver, creo, que el Obrador, digo, por analizar un poco, es un equipo que juega con mucho nivel de exigencia físico para sus propios jugadores y que cuando ellos salen de frescos, pues tienen más nivel de acierto. Porque daros cuenta que sus series son siempre muy largas, que exigen muchos bloqueos indirectos para todos sus tiradores. Juegan floppy, juegan ping-down, juegan flair, juegan hammer, juegan de todo. Están siempre en movimiento. Y entonces, probablemente también son ellos los que se van cansando, ¿no? Y nosotros, bueno, pues seguimos en una buena línea, pero nuestro juego es diferente de tensión defensiva y más circulación de balón. Y, bueno, nuestros tiros son más de contraataque o a pies parados. Entonces, creo, insisto, tenemos que mejorar las puestas en escena porque no es la primera que hacemos mal. Y si encima me dices, yo recordaba el primer y el tercer cuarto, pero no recordaba el segundo, con lo cual la cifra es desalentadora. Pero, bueno, también tenemos la otra que es muy positiva. Hola, Chus, buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Quería preguntarte por Rafa Martínez y por Sam Van Rosson, porque parece como que en momentos muy puntuales del partido, esa experiencia, esa casta, esa raza ha sido determinante para que se enchufase definitivamente Valencia Vázquez y rompiera el partido. Hombre, por supuesto, ¿no? Y para eso les hemos puesto. Además, ¿no? En el caso de Sam, que tiene una rotación más, que brilla más en minutos, ¿no? En el caso de Rafa, teniendo delante a Eric, pues sus minutos están más restringidos. Creo que ha tenido una aportación básica en una de las tres reacciones que hemos tenido que tener durante el partido, ¿no? Ya la última, en el último cuarto, ha sido ya la que nos ha permitido romperlo. Pero como hemos tenido que tener tres reacciones, en cada una de ellas ha habido algún protagonista, en algunas alguno repetido. Y es importante que el Capi participe y especialmente en la Fonteta tiene que ser un jugador que siempre nos dé ese punto diferencial de intensidad, de implicación y, por qué no, de acierto, como ha tenido hoy. Vamos terminando. Sí, Chus, enhorabuena. Solo por terminar, ¿qué mensaje le darías a la afición en este primer partido oficial? ¿Cómo te has sentido en la Fonteta? ¿Qué te ha transmitido el pabellón? La verdad que muy bien, ¿no? Todo lo que estoy viviendo, decía con las cámaras de Movistar a Milena, decía que es muy chulo. Es que he llegado y el primer partido no nos salió como quisiéramos, digo, el de presentación. Pero claro, vivir lo que viví, me consideré, vamos, un espectador protagonista de lujo, porque realmente en el título de liga yo no había participado. Y luego, pues ganar Supercopa, hoy ya participar de una forma más protagonista en la izada de bandera de la Supercopa, que ya el público, bueno, pues cuando nos recibe a todo el equipo técnico, bueno, pues se nota que hay cierta conexión ya, ¿no? Bueno, para mí es muy importante el calor que da la afición al Valencia Basket, no solo cuando lo hacemos bien, lo digo siempre, cuando he venido como rival en estos últimos años, yo he visto que cuando el público tiene que ser crítico normalmente es con razón. Y lo ha sido pocas veces, porque hace años tal vez lo era más, ahora yo veo en un público que cuando el equipo tiene dificultades aprieta, empuja y ayuda a sus jugadores. Y lo he sentido como rival y lo estoy sintiendo ahora como técnico del Valencia Basket. Por lo tanto, pues bueno, dar las gracias por ese apoyo y por ese recibimiento tan caluroso que estoy teniendo en este primer mes de competición, primer partido oficial en casa. Muchas gracias. No, cuestiones. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.